Buenas noches. El Día Mundial del Teatro se celebra hoy 27 de marzo. Este año el mensaje oficial que pondera la fecha estuvo a cargo de la actriz británica Helen Mirren, una de las más célebres intérpretes de la escena internacional. La artista aludió a lo difícil que ha sido la pandemia de COVID-19 en el desarrollo del espectáculo. Expresó además que la impulsión creativa de los escritores, diseñadores, cantantes, actores, músicos y directores no será ahogada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con una nueva manera de ver el mundo. Cuba arribó a este día con la entrega ayer del Premio Nacional de Teatro 2021 al actor y director santiaguero Dagoberto Gainza. Aunque en el país se encuentran cerradas las salas teatrales por la situación epidemiológica, nuestros creadores avivan el ímpetu por el arte de las tablas a través de las plataformas digitales. Y la comisión por el centenario del intelectual cubano Cintio Bittier fue constituida este viernes. La iniciativa la preside el ministro de Cultura Alpidio Alonso y su secretario ejecutivo es Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional de Cuba. La comisión pretende resaltar mediante publicaciones y diversas acciones artísticas la obra de Cintio Bittier. La conforman el Instituto Cubano del Libro y de la Música, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la UNIAC, la Casa de las Américas, el Centro de Estudios Martianos, la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Cultura con el apoyo de la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Durante su primera reunión fue presentado el plan de actividades a desarrollar durante todo el 2021 y los primeros meses de 2022. Y el programa de la jornada por el día del libro cubano mañana domingo estará dedicado a Casa de las Américas. Con esta información yo me despido. Pase un excelente fin de semana. Buenas noches.